hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia de guatemaya bueno pues bueno pues este no ha dejado de llover aquí está el lico miren señores le tiene miedo a la lluvia ya es que ya tiene más de vamos a ver desde la 1 de la tarde está lloviendo ya son como las como las 7 de la noche no se quería mostrar para Edna no se oye nada bueno pues vamos a ir a ver qué está haciendo leslie el día de hoy bueno la noche de hoy más seguro verdad hoy se nos antojó hacer un delicioso mosh bueno ya es tradición y nosotros cuando hay mucho frío aparte del café ella también le gusta cocinar mucho el mosh máximo que sabe que a mí me gusta ver el mosh me complace ya que nos acabamos de casar hace como 15 días 15 días tenemos de vernos casados no ya que sí a mí me gusta mucho el mosh el mosh yo creo que sí y yo creo que lleva maíz también también es un delicioso chocolate no es un delicioso chocolate verdad sino que uno escucha las personas cuando se acaban de componer la nomás empezando de de como así de la pecho de componer para que le abunden más la leche la leche supuestamente muchos dan toman este panecito pero cuando es de salia yo tengo que comer panecito con avena para que no sea muy caliente porque el panecito no se caliente y combina el panecito con avena pey si así y sabe rico el que te tomas en unos días eso era si panecito con un bolso me lo tome y ni siquiera sabía que era claro esta bueno para darte otra cosa que no se monte y te va a hacer babose esto que diga ya que lo comiste si pues hoy vamos a preparar un mosh con leche que bueno es una leche pinito que es la que bueno compremos diferentes leches verdad ustedes pero vamos a agregarle leche en polvo a nosotros le agregan leche de vaca natural verdad supuestamente sale mas rico con leche natural verdad Lesslie si sale mas rico yo mas lo acostumbro a utilizar porque aqui nos va a comer la leche tambien asi de vaca verdad mi abuelita se acostumbraba entonces ahi le echamos la avena le echamos la leche ahorita bueno pues le voy a lo voy a reunar con un poquito de sal van a ver si dejan algunos porque le echan sal pero que acostumbraba a echar unos granitos de sal para sazonar el alcohol verdad unos granitos de sal verdad es la verdad que mi abuelita verdad porque mi abuelita fue la que a mi me enseñó a coginar muchos estaba viendo que estaba preguntando también en los comentarios del casamiento que mi mamá no había llegado pues mi mamá ya muchos saben que no esta aqui yo les habia presentado a mi mamá por una videollamada que hicimos entonces mi mamá esta en Estados Unidos ya tiene muchos años de estar alla igual mis hermanas por eso tambien estuvieron entonces pues mi abuelita ella tambien ya se las mostre un video si algo no me gusto lo del casamiento sabes que fue si que la licenciada dijo que eras dueña de mis quincenas jajaja eso fue lo que no le gusto a Ronnie que era la dueña ni a Steve le gusto eso ni a Steve dijo vamos ahorita mas vale aqui correr que aqui murio jajaja alguien dijo mucho nosotros aqui mas vale aqui correr que aqui murio vamos ahorita que podemos todavía entonces le digo a Ronnie ya no se pudo salvar ya estaba amarrado conmigo ya habia firmado cuando dijo eso la licenciada no ya ya habia firmado ya muy tarde verdad ella era estrategia de la licenciada y tambien a los amigos que me dijeron que mucho habia hablado a la suscriptora suscriptora o licenciada perdon la licenciada muchos suscriptores estaban diciendo es porque aqui en Guatemala si se acostumbra osea todo eso que ella dijo se tiene que decir en un casamiento civil entonces no habiamos podio hacerles un video verdad aqui nosotros ahorita pero les queria decir eso verdad ellos estuvieron ahi diciendo no que la licenciada habla mucho pero creenme que no es que hable mucho lo que pasa es de que eso es todo lo que tiene que decir una licenciada aquí eso es lo que ella tiene que decir a la hora de un casamiento civil entonces por ese motivo es de que ustedes lo sintieron bien largo verdad que ella dijo muchas cosas pero es lo que a ti se acostumbra y maximo que es tu tia pues te queria dar un sermon tambien verdad si algo para los que no saben que tambien muchos no saben yo no lo dije bueno yo dije ahi que mencioné que era mi tia entonces ella es mi tia ella es hermana de mi papa entonces pues ella nos caso y como regalo de boda fue no haberme cobrado verdad lo de casamiento porque pues un licenciado ir a la casa de uno a casarlo o a un salón ellos cobran una tarifa verdad por irlo a casar entonces ese fue el regalo que ella me hizo yo le doy gracias a mi tia ahí a todos los que le han agradecido a Maribel, a Steve, a la familia de Sacramento a todos los que nos acompañaron y realmente llegaron porque vieron que pues uno a veces se invita y pues no sabe si van a llegar o no entonces pues yo les agradezco los que llegaron allí estuvieron con nosotros a Jürgen, a todos los que estuvieron ahí ese diario de casamiento también le mando un saludo a don Macario de Viña Iris y disculpe don Macario que no le he podido contestar y se me ha olvidado devolverle la llamada también pero lo tengo pendiente si asi es amigos y pues nos la pasamos ahí si que muy bien la verdad que nosotros pues antes de casarnos pues era como que ya nos hubiéramos casado verdad por todas las leyes porque realmente pues nos llevamos bien con Donny verdad siempre hay problemas en una pareja nadie me va a decir que hay matrimonio perfecto siempre hay pequeños problemas que se solucionan y asi es una lucha verdad que uno siempre tiene que tener la manera de nos dar a la familia unida entonces pues ya gracias a Dios nos casamos por lo civil mas adelante primero Dios un día nos podamos casar también por la iglesia verdad que va a ser algo que es un día así como lo decidimos esta vez también lo vamos a decidir mas adelante verdad esta vez pasada por la ley de Dios y por la ley del hombre verdad que es lo mas bonito que puede ver yo me siento muy contenta de haberlo hecho la verdad que lo hice feliz verdad porque pues uno esta seguro de lo que tiene y lo que tiene yo soy muy feliz hubieron muchos comentarios negativos muchos comentarios negativos y muchos comentarios felicitándonos muchas gracias a todas las personas que nos felicitaron que nos dejaron su bendición que nos demostraron su cariño y hubieron muchas personas verdad que que llegaron tambien a como a hacer mas los comentarios pero bueno como todo youtuber todos tenemos una vida personal verdad o como todo con la imagen pública también es una vida personal verdad entonces siempre pues yo les agradezco a ustedes verdad por todos los comentarios que estuvieron dejando ahí ya ni se oye bien por la lluvia sigue la lluvia Lely la verdad que que hablando de otro tema pues tambien les queria agradecer a todas las personas a todos los que comentaron eran como 400 comentarios muchas gracias amigos les agradecemos bastante no habia tenido la oportunidad de decirles gracias gracias por todo el cariño que nos tienen a Ronnie a mía a nuestra familia a la familia de Ronnie a la familia de mi familia a todos muchas gracias por los todos los comentarios que nos dejaron ahí que yo lo que diga que dejando el tema de la lluvia pues déjame decirle que aquí en Guatemala están pasando muchas cosas respecto a la lluvia se esta inundando carreteras se este un gran como es cráter en la capital de aquí de Guatemala o como cavernas como cavernas desaparecieron unas personas dos personas eh aquí cerca nosotros lo olvido estar desbordando ha habido derrumbes la verdad estamos viviendo los meses mas lluviosos del invierno ya nos queda octubre y septiembre y finales de septiembre octubre y todavía es día de noviembre y entra el verano pero realmente muchas familias están pasando muy mal ahorita creanme demasiado mal porque la lluvia se ha intensificado demasiado así que bueno yo digo que cortamos Ronnie porque yo ya tengo que ver el partido Guatemala-Honduras y después miro el de México contra Colombia no voy a ver yo sin la novela bueno muchas gracias amigos y hasta la próxima adiós 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 adiós